Hola amigos de TlapaleroTV, mi nombre es Adán Mendoza y quiero presentarte el nuevo disco de corte fino multimaterial para esmeriladoras de 4 y media pulgadas, STA 8070 Stanley. Excelente para operaciones rápidas, mayor velocidad de corte, cortes más precisos con menos rebabas, menor generación de calor y excelente aprovechamiento del material. Es un excelente disco de corte fino para agregarlo a tu kit de herramientas básicas. Vamos a instalarlo y vamos a hacer algunos cortes para que vean cómo funcionan. Es multimaterial, puedes efectuar cortes en diversos materiales como acero inoxidable y metales. Aluminio PVC Concreto Este disco lo encontrarás para verte exclusiva solo en el Gran Tlapalero a un precio super bajo. Realiza tu compra desde www.elgrantlapalero.com